Las convocatorias regionales del Crespial buscan sensibilizar a la sociedad civil en la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de América Latina, involucrando a diversos tipos de públicos, jóvenes, investigadores, gestores del patrimonio cultural inmaterial, portadores, entre otros públicos. El Crespial incentiva una participación lo más amplia posible entre individuos y comunidades que mantienen, crean y transmiten este patrimonio. El Crespial busca implementar un banco de fotos y videos del patrimonio cultural inmaterial de Latinoamérica, mediante el aporte voluntario de diferentes fotografías y videos de personas e instituciones que deseen compartir su material. De esta manera, nuestro proyecto busca implementar a mediano plazo en la página web del Crespial una aplicación que sea fuente de información para las personas que trabajen en favor de la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Un requisito importante es que las fotografías y videos presentados deben haber sido realizados necesariamente en los países miembros del Crespial. El Crespial otorgará a los registros aceptados una constancia que acredite su participación. Los participantes sólo podrán presentar fotografías y videos de su propia autoría, cediendo al Crespial de manera voluntaria y por tiempo ilimitado los derechos de difusión de su material, más no los derechos de autor. El Crespial se compromete a usar los registros presentados únicamente con fines culturales y nunca con fines de lucro. Por otro lado, los registros siempre indicarán el nombre del autor. Los fondos concursables del Crespial buscan asesorar, promover y financiar diversos proyectos para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en Latinoamérica. Los proyectos presentados pueden ser de tres categorías, investigación, proyectos semilla y proyectos de sensibilización y promoción social. Investigación. Se valoran los estudios académicos, técnicos, artísticos y culturales vinculados a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en Latinoamérica, con particular énfasis en aquel patrimonio que se encuentra en peligro o en emergencia. Proyecto semilla. Se valoran las propuestas que soliciten fondos para el inicio de proyectos socioculturales que promuevan la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y que puedan ser sostenibles a largo plazo. Sensibilización y promoción social. Se valoran las propuestas que promuevan la sensibilización y participación de la sociedad civil en la temática del patrimonio cultural inmaterial. El Crespial entregará un premio de 5.000 dólares a cada país miembro del centro, es decir, 10 premios a nivel latinoamericano. Existen dos tipos de formularios. El primero es para proyectos de investigación, que pueden ser proyectos en inicio, en curso o listos para publicarse. El segundo tipo de formularios es tanto para los proyectos semilla como para los proyectos de sensibilización y promoción social del patrimonio cultural inmaterial. Este segundo formulario está dirigido a proyectos por ejecutarse en el futuro y vinculados directamente a propuestas para la salvaguardia de este patrimonio. El concurso busca premiar las mejores fotografías y videos de las diversas expresiones del patrimonio cultural inmaterial en Latinoamérica. Estos materiales deben pertenecer necesariamente a los países miembros del Crespial. Premios. En la categoría de fotografía, primer puesto 1.500 dólares, segundo puesto 1.000 dólares, tercer puesto 500 dólares. En la categoría de video, primer puesto 3.000 dólares, segundo puesto 2.000 dólares y tercer puesto 1.000 dólares. Para participar solo necesitas enviarnos tus fotografías o videos junto con la ficha de inscripción debidamente llenada. Sobre el envío del material. Si calculan que el peso de sus fotografías o videos no es muy alto y no sobrepasa los 10 megas, pueden enviarnos el material vía correo electrónico, en uno o en varios mails. Si el peso del material es mucho mayor, les agradeceríamos nos escriban para enviarles un enlace a intranet y así realizar un envío con mayor facilidad. La información completa de estas convocatorias la podrás encontrar en la página web del Crespial. Si tienes alguna duda o consulta adicional, por favor escríbenos al correo convocatorias.crespial.org ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!